Me encantó. Claro. Listo, y... Sé lo que debo hacer Y nunca más regresaré al dolor Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Pienso que las cosas suceden Y el porqué solo está en mi mente Siento que sola no la puedo ver hoy Hoy, hoy, hoy Ahora sé todo lo diferente Veo que nada no se tiene Solo sé Mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh